El inquisidor piensa que este tema de la economía, que a su juicio está imbuido con las finanzas, necesita ubicar las cosas en su debido contexto histórico. Muchas de las anomalías que yo veo en los economistas macro que hay en Perú, sobre todo estos macrobúos, es que están obsoletos. No entienden lo que está pasando, por ejemplo, con la administración Biden y mucho menos qué pasó en la antigüedad. Por ejemplo, China. ¿De China qué se conoce? Que tiene un poder enorme, que competía o compite con Estados Unidos, unos ríos impresionantes con el expresidente Trump. Pero nadie se acuerda qué pasó con China antaño. Bueno, tuvo una guerra enorme invadido por japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial en Manchuria, año 37. Guerra que duró prácticamente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Y donde hubo una guerra civil impresionante entre el camarada Mao Zedong y, por supuesto, Chiang Kai-se, lo que derivó en que MacArthur tomara partido a favor de Chiang Kai-se, fuera destituido y Chiang Kai-se emigrara a Taiwán, que es una isla protegida hoy día por los Estados Unidos. Bueno, hay un montón de historias relacionadas con China, pero yo solamente quiero referirme ahora a un gran personaje controversial, por supuesto, que se llama Deng Xiaoping. Miren en sus pantallas ese gato rojo. Ese gato rojo es porque este célebre presidente del gobierno chino dijo en algún momento, a mí no me importa de qué color es el gato, mientras case ratones. Desde el año 1978, Deng Xiaoping, que era el presidente del gobierno chino, había liderado una serie de reformas políticas y económicas que conllevaban el establecimiento gradual de una economía de mercado, ojo, y cierta liberalización política que distendía el sistema establecido por su predecesor. ¿Quién era? Mao Zedong, le dicen, por si acaso, pero nosotros lo conocemos como Mao Zedong, este líder de los marxistas leninistas de Sendero Luminoso, por si acaso, y aparentemente, aparentemente del contrincante de la señora Keiko. A principios de 1989, estas reformas políticas y económicas habían llevado a dos grupos a una insatisfacción con el gobierno. Uno, que incluía estudiantes intelectuales, los que creían que las reformas no eran suficientes, y que China necesitaba reformar su sistema político, dado que las reformas económicas solo afectaban a los granjeros y a los obreros de las fábricas. Por añadidur, este grupo conocía perfectamente la liberalización política emprendida en la Unión Soviética con el nombre de Glasnot, por el presidente del gobierno soviético, Mikhail Gorbachev, el de la perestroika, por si acaso. El segundo grupo estaba construido principalmente por los gobiernos industriales de las ciudades, que creían que las reformas habían ido demasiado lejos. Es que las reformas económicas habían empezado a causar inflación y desempleo, lo que juzgaban amenazaba su forma de vida. En 1989, el principal apoyo del gobierno estaba construido por los campesinos rurales, que habían visto cómo sus ingresos se incrementaban considerablemente durante la década del 80 como resultado de estas reformas instauradas en el país. Sin embargo, este apoyo tenía una utilidad limitada, porque los campesinos rurales estaban distribuidos a lo largo del país y permanecieron desorganizados y con dificultades para movilizarse en contraste con los grupos urbanos que estaban organizados en escuelas y unidades de trabajo. El aconsecimiento que encendió la mecha de las protestas fue la muerte por enfermedad del ex número 2 del Partido Comunista, un señor Hu Yaoban, que había sido expulsado del gobierno ¿por quién? Por DCOP en febrero de 1987. Este señor Hu era visto como un liberal y su expulsión en respuesta a las protestas estudiatorias de 1987 fue vista como injusta en determinados círculos. Además, la muerte de Hu permitió a los ciudadanos de China expresar su descontento con sus sucesores sin temor a la represión política, pues había resultado extraño y contrario a las convenciones sociales de la época en China expulsar al pueblo del funeral de un ex secretario general del Partido de Gobierno. En pantalla vean ustedes, ahí está la foto del famoso Deng, miembro del Partido Comunista de China desde sus años de estudio en Francia y en la Unión Soviética. Deng Xiaoping se convertiría en uno de los dirigentes más importantes del Partido Comunista durante la época de Mao Zedong. Sin embargo, su cercanía ideológica al entonces presidente de la República Popular, Liu Shaoqi, lo convirtió en uno de los blancos de la Revolución Cultural, campaña de reafirmación ideológica impulsada por Mao, presidente del partido, para mantener el poder frente a los reformistas como Deng y Liu, quienes fueron acusados de derechistas y contrarrevolucionarios. Apartado de la cúpula del poder durante esos años de conmoción ideológica, Deng acabaría volviendo un primer plano de la actividad política tras la muerte de Mao Zedong, imponiéndose finalmente al sucesor de este, que era Hua Wu-Teng, en la lucha por el poder. A diferencia de su antecesor, sus apariciones públicas fueron medidas, fueron escasas. Les estoy presentando a este gran personaje que dijo, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Esa conocida frase del reformista chino Deng Xiaoping explica buena parte de la filosofía de las exitosas reformas económicas que ha llevado China desde 1978. Este proverbio es claramente un alegato en favor del pragmatismo y el realismo. Visto así, la economía socialista de mercado ha sido la fórmula que ha definido el régimen chino para avanzar hacia el desarrollo incerto de lleno en el capitalismo global y en la economía de mercado. A fines de la década de 1970, Deng lanzó el programa Boulouin-Fansheng, que corrigió los errores de la revolución cultural de Mao y devolvió el país al orden. Bajo su liderazgo, la República Popular China emprendió las reformas económicas que se conocen como Reforma y Apertura de Liberalización de la Economía Socialista que permitieron a este país alcanzar unas impresionantes cuotas de crecimiento económico. En 1980, Deng lanzó las reformas políticas de China y en el 82, la nueva Constitución de China fue aprobada por la Asamblea Popular Nacional. En 1986, Deng lanzó el programa de Ciencia y Tecnología de China. Frente a estos éxitos en la economía, Deng ejerció un poder de mercado, de marcado carácter autoritario y su papel fue decisivo en la represión violenta de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989, un suceso impresionante que conmocionó a la opinión pública mundial. En 1992, Deng reanudó y reforzó la reforma y apertura durante una inspección que hizo al sur, cosa que también fue muy comentada. Lo de Tiananmen lo haré en otra cápsula porque realmente es un suceso súper importante porque se tomó una decisión de represión realmente espectacular contra los estudiantes. Este hombre apenas medía 157 centímetros de estatura. Ha sido, de hecho, y es controversial. Véanlo en pantalla. En pantalla puede ver una estatua de bronce de este señor Deng. La antigua residencia de Deng Xiaoping en su ciudad natal de Painfang Village en Sichuan ha sido preservada, por si acaso, como un museo histórico. En Bichet, capital de Klingustán, hay un boulevard de seis carriles de 25 metros de ancho y 3.5 kilómetros de largo, el Deng Xiaoping Prospect, que fue dedicado el 28 de junio de 1997. Un monumento de granito rojo de 2 metros de altura se encuentra en el extremo este de esta ruta. El Spielberg está escrito en chino, ruso y kirchix. Personaje importante, por si acaso. Hay un documental, Deng Xiaoping, lanzado por la CCTV en enero de 1997, que presenta su vida desde sus días como estudiante en Francia hasta su Southern Tour, el Tour del Sur, de 1993. En el 2014, esta misma CCTV lanzó una serie de televisión de Deng Xiaoping en la historia, en previsión del 110 aniversario de su nacimiento, pues Deng muere a los 92 años. Deng ha sido llamado el arquitecto de la China contemporánea, y es ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes del siglo XX. Fue la persona del tiempo del año en el 78 y en el 85 el tercer líder chino, después de Chiang Kai-shei y su esposa Sun Menlin, y la cuarta vez para un líder comunista, después de Joseph Stalin elegido dos veces, y Nikita Khrushchev en ser seleccionado. Deng es recordado principalmente por las reformas económicas que inició, mientras que el líder supremo de la República Popular China, que migotó a China, ha sido una economía de mercado, condujo un alto crecimiento económico, un mayor nivel de vida de cientos de millones de chinos, amplió las libertades personales y culturales, e integró sustancialmente el país en la economía mundial. Más personas fueron sacadas de la pobreza durante su liderazgo, que durante otro tiempo en la historia de la humanidad, atribuidas en gran parte a sus reformas. Por esta razón, algunos sugirieron que Deng debía haber recibido y ganaronado con el premio a nombre de la paz. Deng también se le atribuye la reducción del culto Mao Zedong, y el fin de la caótica era de la revolución cultural. Además, sus tácticas de mano dura han sido acreditadas por mantener unida la República Popular China, en contraste con la otra gran potencia comunista de la época, la Unión Soviética, que como todos sabemos colapsó en 1991. Recuerden la caída del muro de Berlín. Sin embargo, Deng también es recordado por dejar en su lugar un gobierno comunista, que sigue insistiendo por los derechos humanos y por numerosos casos de violencia política. Es que, como siempre, siempre hay diferentes matices, y a veces los colores del gato parece que sí importan. Bueno, el inquisidor ha querido hacer esto totalmente distinto a lo que ustedes están acostumbrados, porque hay que enterarse de la historia. Y tenemos la herramienta más potente, que es el Internet, y nuestros profesores para enterarnos de ella, porque a veces simplemente nos viene como una promoción, los marxistas, leninistas y qué sé yo. Y, ¿qué cosa es eso? A veces es pura fantasía, pura locura, pura frustración. Ahora que estamos en época de elecciones, y yo veo un montón de gente, un montón de jóvenes, que definitivamente no ubican a los personajes en la historia, que sí toman decisiones importantes y que cambian el mundo. Nadie podrá negar que China está convirtiéndose en un alter ego a los Estados Unidos. Está realmente luchando contra la potencia más importante luego de la Segunda Guerra Mundial. Gracias.